¿Qué es el Evangelio de este domingo? La reflexión de algunos puntos que esta narración trae. Además, toda parábola que cuenta Jesús tiene como objetivo llamar nuestra atención, incluso a medida que vamos escuchándola, tomar parte, convertirnos en protagonistas de la historia narrada y al final siempre sacar una conclusión a modo de moraleja, como ocurre con las fábulas. Se trata de cómo este hombre rico, que en verdad no tiene nombre, solo se le llama rico, y también se le conoce como epulón, que quiere decir el que banquetea con frecuencia. De hecho, el Evangelio dice que este hombre estaba así, ese era su modo de vivir, banquete tras banquete, lujos, comodidades, etc. Y también estaba Lázaro, él sí tiene un nombre, que estaba allí a la puerta, buscando que conformarse con las migas que caían del banquete del hombre rico. Es interesante que al final, pues ambos mueren. Aquí ya hay algo en común, en verdad, todos nosotros vamos a coincidir en esto. Ricos, pobres, etc. Todos nos vamos a morir. ¿Qué sucede? Ya en el cielo, pues Lázaro va a un lugar más bien, bueno, un lugar del paraíso, y está feliz. En cambio, el rico va al infierno. Es una figura para expresar a dónde va quien ha vivido, pues solo para sí, y sin mirar a los demás. Y siempre en esa representación, pues de tormentos, le pide a Dios dos cosas, una tras otra. La primera, que se ha refrescado, al menos, dice, con la saliva en la punta del dedo de Lázaro, y le fue denegada esta petición. Entonces, intenta otra. Es curioso, la primera petición se refiere solo para él, ¿no? Quiero que mandes a Lázaro y que me refresque, pide para él. En la segunda, ya se nota que pide más bien para los demás, pero siempre pensando en su entorno, porque dice, entonces, por lo menos manda a Lázaro, resucítalo, que vaya a donde mis hermanos y les advierta, ¿no? Para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Ya comienza a salir un poco de sí, para pedir por sus hermanos, ¿no? Pero ya al mismo tiempo está denotando que es un círculo cerrado. Y esa petición también le fue denegada. Entonces, Abraham le dice, cuando este rico le dice, es que si resucita un muerto, ¿no? Y escuchan a este resucitado, entonces mis hermanos harán caso. Y la respuesta de Abraham fue la siguiente, ¿no? Pues, si no creen, ¿no? En Moisés, porque le había dicho eso, ¿no? Tienen a Moisés, a los profetas, que los escuchen, ¿no? Pero si no creen, ni en Moisés, ni en los profetas, es decir, en la palabra de Dios, aunque resucite un muerto, ellos no entenderán, no creerán. ¿Qué nos lleva a pensar, no? Esta parábola. En verdad hay muchas direcciones, muchas aplicaciones. Se puede aplicar entre nosotros mismos a niveles personales, a niveles grupales, pero también a niveles incluso de naciones, naciones ricas y naciones pobres. Pero, tratando de no extendernos demasiado, solamente quisiera poner un poco la atención en lo siguiente. Este hombre rico, que vivía, ¿no?, disfrutando sus lujos, sus comodidades, había llegado al punto que sólo se miraba a sí mismo, buscaba satisfacerse a sí mismo, lo cual le había llevado ya a perder de vista lo que estaba afuera, en este caso, Lázaro. No sabía, o no se había dado cuenta, o no quería darse cuenta, sólo vivía para sí. Eso ocurre entonces cuando uno entra en ese mundo de egoísmo. Por eso, hoy también tenemos que nosotros ponernos a pensar y a confrontarnos con estos personajes. Puede que a lo mejor yo no tenga grandes riquezas materiales, pero puedo ser a lo mejor egoísta, en el sentido de que busco siempre las cosas que me convienen y entonces no me fijo en los otros. No los escucho, no los veo, no los busco. Quizás sólo pongo para pedir favores, pero no para servirlos. Entonces, es importante, ¿no? Aquí, pues, ser conscientes de cómo nosotros también estamos escuchando la palabra. Porque hoy también, ¿no? En un mundo de mucha imagen, de mucho montaje, como que se busca las cosas sorprendentes, recién para creer. Nos asombramos ante, a lo mejor, cosas tremendas, sobrenaturales, incluso los milagros. Pero ¿cuándo nos cuesta escuchar la palabra y ponerla en práctica? Porque también, ¿no? Justamente de eso se trata. No esperar grandes testimonios o grandes hechos, grandes milagros para recién creer, o que nos pase una cosa tremenda. Ya nos está diciendo, entonces, el Señor, tienen allí a Moisés, tienen a los profetas. En otras palabras, tienen la palabra de Dios. Porque si entonces no creemos en esa palabra, que la podemos escuchar, y es un regalo, la podemos escuchar, leer, día a día, y no creemos, entonces va a ser por demás. Porque, aun cuando viniera un profeta, resucitará a alguien, más bien, a lo mejor nos vamos a asustar. Y si nos habla, llamándonos, pues a la conversión, a lo mejor nos vamos a reír. No les vamos a hacer caso. Toda vez que nuestras seguridades son otras, y nos aferramos a ellas. Más no a la seguridad que nos da, la presencia, la providencia de Dios. Otro detalle importante es que el Señor, cuando habla de esta parábola, no es tanto para, como decir, asustar, amenazar. No. Diversas veces se ha dicho que el pobre cuando muera, pues ya va a gozar del cielo. Entonces, que duran en la tierra, pues que sufra todo lo que quiera, que después va a recibir su premio. Esta parábola no estaría avalando, mejor dicho, no está avalando una situación de injusticia. Más bien, está también pensando, incluso, en aquellos que están al margen de la palabra de Dios. Para atraerlos, para recordarles algo muy importante, para cambiar de vida ya que ahora. A lo mejor soy yo también, cada uno de nosotros, los que tenemos que cambiar ahora. Y el Señor nos está dando una oportunidad muy valiosa. Porque al convertirse, o al convertir nuestra dureza, estaremos dando paso a la justicia. Estaremos dando paso a la integración, a la inclusión. Entonces, pues, el Evangelio está lejos, ¿no? De avalar el sufrimiento de unos, ¿no? Y la comodidad de otros, ¿no? Lo que está buscando es propiciar realmente, ¿no? Un sacudirnos para convertirnos. Y aquí ahora, más bien, comenzar, ¿no? Lo que Jesús tanto nos enseña. Que justamente, el vivir como hermanos, la solidaridad, el compartir, el conocernos, el ir y darnos cuenta de quién está afuera. Fuera no solamente la puerta, sino fuera de mi corazón, fuera de mi consideración, para incluirlo. Bien, queridos hermanos, entonces, como siempre, la palabra del Señor, pues, es una palabra que nos sacude, pero también nos abre caminos de esperanza, ¿no? De alegría y de todo aquello que hace que nuestra vida sea realmente una bendición. Les deseo un feliz domingo. Paz y bien. Paz y bien. Paz y bien.